Y el novio desesperado, amor, dame un suéter, no te lo pongas, dame un suéter, lo subo al carro Y si se te llegara a ofrecer, te lo pones Así, voy, ¡Bum! Llegan a la fiesta, cinco minutos y la huerca, oye, ¿hace frío, verdad? Y el novio te hace pendejo, le dice, sí, está gacho Yo puedo trazar mi chamarrilla, ¿por qué no viene empinado en la garganta? Y luego te peleas con ella y al final te sacan la carta maestra de Si fueras un caballero, me darías tu chamarra No te chingaron, manito Por eso me caen mejor los casados, porque les vale madre En cuanto la esposa diga, oye, ¿hace frío? ¿Te dije, culera?